Tengo un dato alarmante, durante la menopausia los niveles de la hormona progesterona descienden repentinamente y este cambio en las hormonas desencadena muchos síntomas físicos y también emocionales. Mi nuevo producto, poción de amor, es progesterona tópica. Es un serum que ha sido formulado con progesterona 100% natural para prevenir los sofocos, aumenta la libido femenina y también reduce más de 10 síntomas asociados a la menopausia. Solo te aplicas de 3 a 5 gotas diarias una vez al día y puede ser en el cuello, en la parte interna del muslo, en el antebrazo o en la parte inferior del abdomen. Para mí ha sido una solución eficaz, conveniente, económica y sobre todo súper fácil de aplicar. La menopausia no ha logrado detener mi estilo de vida y estoy lista para todo en cualquier momento y quiero que tú también lo estés. Para leer más sobre poción de amor puedes leer la descripción completa en lauraposada.com y si tienes alguna duda escríbenos a tim at lauraposada.com